El Evangelio según San Lucas, capítulo 15, San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, estaba muerto, y ha revivido, se había perdido, y es encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Amigos queridos, en el capítulo quince de San Lucas hay tres parábolas. La parábola de la dracma perdida. La dracma es una moneda, una monedita perdida. Está también la parábola de la oveja perdida. Y está la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. La dracma perdida simboliza a todas las personas que en este mundo están perdidas, pero no se dan cuenta que están perdidas. Una moneda no tiene sensibilidad, una moneda no sabe de nada, no tiene conciencia. La monedita se pierde, está perdida, pero no se da cuenta que está perdida. Y tampoco conoce el camino de vuelta para el dueño. Así hoy día en el mundo hay mucha gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza. Pero si tú te acercas de ellos, te van a decir, ¿quién está perdido? Yo. Yo no. Están perdidos. La familia se desintegra, los hijos se les hunden. Están hundidos en sus vicios, en sus traumas. No pueden dormir en la noche, tienen que tomar píldoras. Todo está mal, tienen miedo del futuro, tienen miedo del pasado. Están enloquecidos, pero no aceptan que están perdidos. La oveja, la dracma, la moneda perdida, simboliza a esa gente. La oveja perdida simboliza otro tipo de personas. Porque la ovejita cuando se pierde, se da cuenta que está perdida. La ovejita sí se da cuenta que está perdida. Pero no conoce cuál es el camino de vuelta para casa. Ese es el problema. La ovejita sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. La ovejita simboliza mucha gente que hoy día, en el mundo, en la vida, está perdida. Se da cuenta que está perdida. Sabe que está perdida. Pero no sabe cuál es el camino que lo lleva de vuelta a la casa del padre. Hay tribus en el África que echan sus primogénitos a una cascata. El agua se los traga al niño. Los padres lloran. Si tú le preguntas, pero si te duele tanto, ¿por qué echas tu hijo allí? Te van a decir, es que tenemos que aplacar la ira de los dioses. Saben que están perdidos. Quieren resolver el problema, pero no saben cómo. Yo veo gente andando de rodillas hasta hacerse sangrar las rodillas. Kilómetros y kilómetros. Si tú le preguntas, ¿por qué lo haces? Te van a decir, quiero salvarme. Saben que algo está mal. Quieren encontrar la salida, pero no saben cómo. Yo conozco ricos empresarios en el Brasil que suben un cerro allá en la ciudad del Salvador donde se realiza la famosa macumba, esas ceremonias diabólicas donde matan gallina y derraman sangre de gallina negra. Gente inteligente, universitarios, profesionales, hombres justos subiendo. Si tú les preguntas, ¿por qué? Pero, ¿por qué lo haces? Te van a decir, estoy perdido. Necesito encontrar la salida, la solución. Yo veo en Río de Janeiro, a las seis de la mañana, en un huerto que se llama el Jardín Botánico, gente inteligente, artistas de televisión famosa, abrazados a los árboles, sin ropa, sin, sin, con el torso desnudo, abrazado a los árboles a las seis de la mañana, cuando el sol comienza a salir. Es una cosa curiosa. Si tú te acercas, pero, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Y te van a decir, ¿sabes qué? Que la vida de ellos se está haciendo pedazos, que el hogar se está deshaciendo. Entonces, alguien les ha dicho que si van a las seis de la mañana cuando el sol está saliendo y se abrazan esos árboles, la energía del árbol puede pasar para ellos, para resolver sus problemas. Que el ser humano, en este mundo, sabe que las cosas andan mal. Hay algunos que se dan cuenta que están mal, pero no encuentran el camino. Son como la ovejita perdida. Sabe que están mal, saben que están mal, pero no saben cómo volver al Padre. La tercera parábola del hijo pródigo simboliza a todos aquellos que saben que están perdidos. Un día descubren el camino de vuelta para casa. Saben cómo volver, pero por algún motivo no vuelven. Yo voy a analizar esta noche la parábola del hijo pródigo. Comienza la parábola diciendo, un hombre tenía dos hijos. Aquí está el tipo de relación que Dios quiere tener con los seres humanos. Dios no creó esclavos que tienen que obedecer. Dios no creó robots que tienen que cumplir todo al pie de la letra. Dios creó hijos. La parábola no dice, había un amo que tenía dos esclavos. Había un patrón que tenía dos máquinas. La parábola dice, había un padre que tenía dos hijos. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Tú eres el hijo de Dios. Él te ama. Cuando un padre es obedecido por su hijo, porque el hijo le tiene miedo, algo está malo. Y te digo otra cosa. Tu hijo te va a obedecer por miedo solo mientras tú lo puedas castigar. Pero cuando él crezca y tú ya no lo puedas castigar, se acabó la obediencia. Jesús no quiere esclavos que le obedezcan por miedo. Jesús quiere hijos que le obedezcan por amor. Por eso Jesús quiere conquistar tu corazón. La obediencia sin amor para Jesús no tiene mucho valor. Un padre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Yo les pregunto, de aquella hacienda que el padre había forjado con trabajo, con lucha, con sudor, ¿qué cosa le pertenecía al hijo? No, nada. Pero él se atreve a decirle, dame la parte que me pertenece. Y aquí está simbolizada la actitud humana. Hay seres humanos que tal vez no lo dicen con palabras, pero con sus actitudes dicen, mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, mis ojos son míos, yo veo lo que quiero con mis ojos, mis manos, mis pies son míos, yo voy a donde quiero con mis pies, hago lo que quiero con mis manos. Dios, nadie tiene que meterse conmigo, la vida es mía. Amigo querido, yo lamento decirte mucho esta noche, pero la vida no es tuya. Que tú puedes ir a donde quieres, eso es verdad. Que tú puedes hacer lo que quieras, eso es verdad. Que tú puedas ver lo que quieras, que puedas andar por donde quieras, eso es verdad. Pero que la vida es tuya, eso no es verdad. Porque la vida pertenece a Dios y Él te la prestó. A veces tú estás tomando desayuno y ves una hormiguita atrevida queriendo entrar a tu taza. Y tú con el dedo meñique la desapareces. Si un día Dios quisiese que nosotros desapareciésemos, no se daría ni siquiera el trabajo de mover el dedo meñique. ¿Cómo te atreves a decir que la vida es tuya? Que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Ah, que puedas hacer lo que quieras, puedes. Pero que la vida es tuya, no es. La vida le pertenece a Dios. Pero el Hijo le dice, dámela así en la parte que me pertenece. Se apodera de la vida que es de Dios. ¿Y tú crees que Dios discute? Dios no discute. El texto bíblico dice, el Padre, sin discutir, le repartió y le dio lo que el Hijo quería. ¿Saben por qué, amigos queridos? Cuando Dios nos creó, nos dio libertad. ¿Sabes lo que quiere decir libertad? Libre albedrío para hacer lo que queremos. Pero mucho cuidado con confundir las cosas y pensar que porque Dios te dio libre albedrío, que Dios no puede intervenir en tu vida y puedes hacer lo que te da la gana. Yo un día fui invitado para hablar con un grupo de muchachos adolescentes que estaban fumando marihuana en las hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es este papel tipo Biblia. Solo que este papel no se encuentra en las papelerías. Y si se encuentra es muy caro. Entonces es más barato comprar una Biblia que está subsidiada con ofrendas de gente que quiere predicar la palabra de Dios. Le arrancan la hoja de la Biblia y envuelven marihuana ahí. Y me dijeron Pastor, hable con esos muchachos. Yo fui un grupo de muchachos catorce, quince, dieciséis años. Y yo les dije pero ustedes no pueden hacer eso. Y el jefe de ellos me miró atrevidamente y dice ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. Le dije ¿Cómo es así que Dios no existe? Tú estás vivo porque Dios existe. Entonces él sacó su reloj y me dice mira le voy a dar a Dios treinta segundos para que me pruebe que existe. Si él existe le doy treinta segundos para que me quite la vida. Y comenzó a controlar cinco, diez, veinte, veinticinco, treinta. Nada pasó. Él dio una carcajada me miró desafiadoramente y dice ¿Y ahí? ¿Me dijiste que este libro es la palabra de quién? Y yo me quedé mudo. Y pensé en mi corazón Dios mío está bien, está bien no lo mates ya no lo mates. Pero por lo menos dale un abofetado tíralo al suelo haz alguna cosa no puedes permitir que un muchacho de quince años te desafíe y tú te quedas tranquilo. Solo que Dios es Dios y yo soy yo. A mí se me acaba la paciencia porque soy un pobre ser humano pero treinta segundos es poco tiempo para quedarse en la paciencia a Dios. Pero Dios cuando nos dio libertad nos dio libertad hasta para decirle te doy treinta segundos para que me quites la vida y no te pasa nada y después das una carcajada ¿Está viendo? ¿Dónde está Dios? Dios te dijo está bien ¿Quieres hacerte dueño de la vida? llévatela ¿Y para qué el hombre quiere la vida? El texto bíblico dice que poco tiempo después el hijo agarrando la hacienda la parte que era de él se fue a una tierra distante poco tiempo después poco tiempo después esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca comienza a fumar un cigarrillo solo por curiosidad solo para demostrarle a tus compañeros en la escuela que tú también eres hombre solo por clase solo por estatus solo un hito poco tiempo después estás con un hueco en el pulmón viciado esclavo de un pequeño tubo de nicotina pero ¿cómo llegaste allá? poco tiempo después el hijo agarrándolo todo se fue a una tierra distante poco tiempo después esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca comienza a jugar a los 12 13 años de sexo solo por curiosidad solo porque todo el mundo lo hace poco tiempo después no te resta nada de respeto propio nada de valores nada de principios comienza a jugar de beber solo por curiosidad poco tiempo después eres un pobre viciado en alcohol aunque no lo reconozco es un pobre alcohólico que no puede tomar decisiones si no toma alcohol para poder tomar una decisión poco tiempo después comienza a jugar con cosas prohibidas poco tiempo después no te resta nada estás completamente hundido poco tiempo después el hijo se fue a un país distante ustedes saben que nada más quiere el pecador que vivir lejos de Dios cuanto más lejos mejor el pecado nos lleva lejos de los amigos lejos de la iglesia lejos de la familia lejos de Dios lejos de todo en una ciudad brasileña conocí un hombre extraordinario maravilloso columna en la iglesia fervoroso un día la iglesia y la familia fue golpeada con una noticia triste él desapareció con una niña que trabajaba en la casa de 18 años la iglesia lloró la familia lloró todos los que lo amábamos lloramos y él se hizo humo desapareció pasaron casi 15 años yo estaba predicando una vez en un lugar allá en el interior de la amazonía brasileña en un lugar donde están esos garimperos que buscan oro aventureros allá en el canto del mundo donde no hay nada y el pastor me dijo quieres conocer el lugar donde llegan los que sacan oro es una cosa interesante porque allí solo están los que buscan oro que son los que trabajan y traen el oro las prostitutas que les le sacan el oro a los que buscan oro y los ladrones que le sacan el oro a los dos y se van a San Pablo San Pablo la capital entonces es un lugar folclórico quieres conocer vamos estamos a 5 kilómetros vamos para allá y él me estaba mostrando todo es oro no hay dinero la comida se cambia por oro y la comida llega a precio de oro y de repente cuando estoy andando en la única calle central veo a un hombre me vio y quiso esconderse pero no tenía para donde esconderse no había donde meterse en ese lugar y me encontré cara a cara con él habían pasado casi 15 años era el hombre que escapó con la chica de 18 años un grande líder de iglesia un hombre bueno como la iglesia sufrió como lloró por él me dice pastor estoy aquí tengo vergüenza he venido aquí a esconderme le dije quiero orar contigo donde donde vives me llevó a un lugarcito una frazada un lugar miserable él me vio en una casa linda tenía hijos maravillosos una esposa buena una iglesia que lo amaba le dije ¿qué haces aquí? y él llorando dice pastor es aquí que voy a terminar mis días ¿por qué no vuelves? ya es muy tarde para mí ya no hay más perdón el pecado nos lleva lejos de Dios nos lleva muy lejos de nosotros mismos nos lleva lejos de nuestros valores lejos muy lejos nos enloquece nos desespera de repente nos damos cuenta que nos falta al hijo pródigo le faltaba comida pero de repente nos damos cuenta que nos falta nos falta salud nos falta amor nos falta respeto nos falta dignidad nos faltan principios nos falta futuro nos sobra pasado el texto bíblico dice que de repente el hijo tuvo hambre hambre no era hambre de pan este hambre que la Biblia habla no es hambre de pan es el hambre del alma del corazón es aquella cosa que el pecador siente cuando no sabe qué hacer con su vida es aquella cosa que el pecador siente cuando termina el pecado y se siente vacío y se siente sucio y se siente con ganas de morir es aquella desesperación que se apodera en las noches cuando el hombre no puede dormir cuando el hombre tiene miedo de lo que viene por delante cuando el hombre tiene miedo de mirar para atrás porque los recuerdos de la vida equivocados lo golpean es esa sensación horrible ¿a dónde irás de mi presencia? dice Dios si subieres a lo alto allí estaré si bajares a lo profundo del mar me encontrarás allí si te fueres al occidente te esperaré allí ¿a dónde te irás de Dios? ¿a dónde correrás? ¿a dónde huirás? hay personas que durante años y años escapan y escapan corren y corren se esconden atrás del trabajo trabajan 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 no tienen tiempo para nada todo el mundo puede pensar más que grande trabajador mentira no es amor al trabajo es miedo de parar porque cuando para no le queda otro remedio sino reconocer la tragedia de su vida hay personas que se esconden atrás de los vicios atrás de los placeres atrás hay personas que se esconden atrás de la religión atrás de la religión corren trabajan esta no es sólo iglesia 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 doctrina 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 tienen miedo de parar porque cuando paran descubren que esta iglesia esta religión es sólo para esconder el vacío la desesperación que cargo en la vida que sólo Cristo puede curar miedo de parar por eso Dios dice estáis vos quietos y saber que yo soy Dios cuando el hambre llegó acaso el hijo pródigo pensó en el padre volvió al padre no trató de resolver el problema con sus manos ¿por qué seremos los hombres así? siempre tratando de resolver el problema con nuestras manos y nos hundimos cada vez más y más y cuando tratamos de resolver el problema con las manos propias sólo nos hundimos miren el hijo pródigo hubiese vuelto al padre estaría resuelto su problema pero no él quiso resolver su problema con sus manos buscó a un ciudadano y lo mandó a dónde a cuidar puercos antes estaba con hambre pero nada más ahora continuaba con hambre y cuidando puercos peor y para el judío y esta parábola fue presentada para los judíos la mayor humillación en la vida era pasar cerca de un puerco pasar cerca de un puerco pero la parábola no lo presenta al hijo pasando cerca de un puerco lo presenta como sirviendo a los puercos en lo peor de la situación ya no podía caer más había llegado a lo más bajo al fondo no había más esperanza para él ¿por qué seremos los hombres tan difíciles de aprender que si nos metimos en problemas deberíamos correr a los brazos de Jesús yo estaba un día con mi hijo pequeñito mi hijo mayor estaba chiquito tendría que tres añitos mi esposa no estaba yo estaba solo en la sala leyendo y él jugando ahí y de repente hizo caer un vaso un florero de vidrio y el florero ¡pah! se hizo pedazos yo para que no se asuste el niño me hice al tonto como que no me di cuenta pero lo comencé a mirar disimuladamente ¿saben cuál fue la actitud de él cuando vio el vaso hecho en pedazos? él no vino a pedirme ayuda lo primero que hizo es mirar si yo me había dado cuenta y como él pensó que yo no me di cuenta en la opinión de él yo no me di cuenta él trató de reconstruir el florero con sus manitos de tres años y ahí se cortó la mano la sangre comenzó a aparecer ahora en desesperación corrió a los brazos del padre podría haber venido a mí sin el dedo cortado tuvo que cortarse el dedo y de todas maneras acabar viniendo a mí pero ¿por qué seremos los hombres tan tercos para entender que Jesús es nuestra única salida? yo nunca voy a olvidar el entierro de la hija de un grande amigo quedó embarazada a los quince años soltera el padre le había dicho hija esa manera de noviar no está correcta pero ella no mi vida es mía no te metas quedó embarazada podía haber corrido al padre no trató de resolver el problema con sus propias manos provocó un aborto y murió en la mesa de la cirugía ahora yo estaba acompañando al amigo en el entierro en la hora del velorio yo veía a ese hombre mirando el cadáver de su hija en el ataúd y lloraba y decía hija ¿por qué? ¿por qué? si tú me contases seguro que yo no te hubiera felicitado seguro que yo no me hubiera alegrado tal vez yo hubiera gritado pero yo soy tu padre el único que podía resolver tu problema era yo hija ¿por qué no viniste a mí? yo creo que muchas veces Dios nos mira y dice hijo ¿por qué no vienes a mí? ¿por qué? si yo soy el único que te puede resolver el problema pero los seres humanos tenemos que herirnos en la vida para entender que necesitamos de Jesús a lo largo a lo largo de mi vida he visto gente sufriendo claro mientras hay dinero mientras hay salud ¿para qué Dios? ¿no ves un hombre una señora miembro de iglesia me dice mi esposo no quiere saber nada de Dios yo quiero que usted hable con él le dije pero si él no quiere saber nada de Dios ¿cómo voy a hablar? pero ella me tendió una trampa de tal manera que me encajonó me colocó frente a frente del esposo en una situación que yo no podía escapar ella me dijo mi esposo lo está invitando a almorzar mentira el esposo no me estaba invitando a nada ella preparó el almuerzo llamó al esposo me llamó a mí y cuando entré a la casa dice mire yo le hice esto porque si no usted no iba a hablar con mi esposo ahora yo quiero que durante el almuerzo usted hable con mi esposo le hable de Jesús pero le dije señora no, no si él no quiere escuchar deje que las cosas sucedan naturalmente no, no pastor tiene que hacerlo yo sé que Dios lo va a usar y durante el almuerzo ella con el ojo me dice ya no había ambiente pero ella ya y si yo no hablase el esposo iba a pensar cualquier cosa extraña porque ella yo tenía que hablar antes de meterme en un problema más serio y aquel hombre me trató mal pocas veces un pastor fue tratado tan mal ese hombre me dijo cosas terribles más o menos y yo le permití sentarse a mi mesa pero no le di derecho de hablarme de su religión si yo respeto la suya ¿por qué usted no respeta la mía? si yo respeto la religión de mi esposa ¿por qué usted no respeta la mía? esta es mi casa esta es mi mesa y él tenía toda la razón no era el momento para hablar imagínense un almuerzo después de eso pocas veces sufrí en mi vida tanto pocas veces ansié que terminase ese almuerzo lo más rápido posible y pensé que nunca más vería ese hombre pero años después volví a aquel lugar mi esposa me dice pastor mi esposo quiere hablar con usted le dije hermana ¿su esposo quiere hablar conmigo? ¿usted recuerda la última vez? y ella dice pastor de esta vez mi esposo quiere hablar con usted mi esposo está bautizado está en la iglesia ¿su esposo está bautizado? sí aquel hombre que casi me botó de su casa sí cuénteme ese milagro ¿cómo es que Dios hizo eso? ella me dice pastor éramos ricos teníamos dinero usted sabe mi esposo era dueño de una empresa enorme eran socios eran tres socios teníamos aquella casa linda teníamos otras propiedades teníamos todo hace un día mi esposo sufrió un accidente de tránsito se quedó entre la vida y la muerte meses entre la vida y la muerte yo fui a la empresa saqué dinero pagué los mejores especialistas volví a la empresa sacaba dinero y a mí me decían llévelo allá yo lo llevaba en fin traje los mejores y gasté dinero todo 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 un día los socios de la empresa me dijeron señora esta es la última vez que retiro dinero la empresa ya no es más de ustedes pero como no aprovechando la situación del socio los otros se apoderaron de la empresa los hijos no estaban preparados para afrontar la vida tuvieron que vender la linda casa en que vivían vendieron las otras propiedades y el hombre entre la vida y la muerte y finalmente después de meses el hombre salió del hospital condenado el resto de su vida a una silla de ruedas y allí descubrió que no tenía más empresa que no tenía más casa que no tenía más coches que no tenía más propiedades y allí descubrió que no podía andar más y una noche en desesperación le dijo a la esposa ¿tú crees que Dios me puede aceptar así como estoy sin dinero sin nada sin poder siquiera andar y la esposa le dijo ¿quién te dijo que Dios estaba interesado en tu dinero o en tu cuerpo o en tu salud Dios te ama tú crees que Él me puede aceptar así lo he arruinado todo ¿puede aceptarme así? y la esposa le dijo claro que puede y un día ese hombre fue llevado al tanque del bautismo dos amigos lo cargaron porque no podían dar le entregaron al pastor el pastor lo bautizó los dos amigos lo sacaron del agua y se lo llevaron cargando y lo colocaron en su silla de ruedas un día Dios lo llamó y Él no quiso saber nada casi expulsó al pastor de casa podía haber venido andando por sus propios pies podía haber entrado en el tanque del bautismo por sus propios medios no quiso pero Dios lo amaba tanto que le dijo hijo aunque sea cargado por otros pero vas a venir porque quiero salvarte y fue cargado por otros y salió cargado por otros el hijo pródigo se fue acabó su juventud arruinó la vida y volvió tú puedes irte hacer lo que quieras con tu vida vivir como quieras pero un día más tarde o más temprano tendrás que volver a Jesús ojalá que vengas andando por tus propios medios ojalá que no vengas cargado por otros mi padre conoció a Jesús cuando yo tenía cuatro años nunca quiso saber nada de Jesús pasaron diez años veinte años treinta años treinta y cuatro años no 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 quiero no quiero los últimos años dijo está bien yo voy a ayudarlos yo voy a apoyarlos vayan a la iglesia yo voy a estar al lado de ustedes dándoles fuerza de vez en cuando yo voy pero no quiero bautizarme no quiero decidirme no 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 un día un maldito cáncer comenzó a consumir su vida yo vi mi pobre padre mordiendo la almohada de dolor para no gritar y una de esas noches en medio de los gritos de dolor arrodillado se dio cuenta que no estaba luchando contra el hijo pastor no estaba luchando contra la esposa no estaba luchando contra la iglesia no estaba luchando contra nadie estaba luchando contra Jesús y arrodillado le dijo señor puedes aceptar lo que resta de mi vida Jesús le dijo claro hijo yo bauticé a mi padre tuve la alegría de bautizar mi propio padre y un mes y medio después mi padre descansó en medio a gritos y gritos de dolor y cuando yo lo veía sufriendo lo miraba por la ventana lo veía acabado arruinado consumido por el cáncer pensaba en mi corazón papá ¿por qué esperaste solo hoy día? hace 34 años podrías haberle dado la vida a Jesús ¿por qué? ¿por qué los hombres tenemos que acabar todo lo que tenemos para acordarnos que Dios existe? ¿por qué será que tenemos que acabar la vida la juventud el dinero los amigos la familia los sueños los planos acabarlo todo y cuando no nos resta nada acordarnos de Dios como si fuese la última rueda del coche y lo bonito de todo es que Él nos dice te acordaste de mí porque todo te falló lo que no nos resta